Música Estoy tan abargado que no quiero ni la vida Abriendo una herida al llamante corazón Así tuve que irme con el alma partida No quiero ni la vida de tanto padecer Te vales querer tanto así como te quiero Y si de pena muero, si he muerto yo seré Así pasan los días y sin poder mirarte Sin corazón cantarte, de pena moriré Música Estoy tan abargado que no quiero ni la vida Abriendo una herida al llamante corazón Así tuve que irme con el alma partida No quiero ni la vida de tanto padecer Te vales querer tanto así como te quiero Y si de pena muero, si he muerto yo seré Así pasan los días y sin poder mirarte Mi corazón cantarte, de pena moriré No quiero ni la vida de tanto así como te quiero No quiero ni la vida de tanto así como te quiero